Y nosotros seguimos con más y más y más productos y más proveedores aquí en esta Expo Indar Digital y es momento de acuario y para eso está Ana. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué hay, Monse? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bueno que estés aquí otra vez. Pues mira, aquí dándonos la vuelta de nuevo. ¿Con qué productos? Y pues encantada de estar aquí en Expo Indar Digital. Mira, empezamos con el aerosol. Muy bien. Que es la estrella, ¿no? Es el que siempre se vende y el que nunca falta. Entonces, en el aerosol van a encontrar 43 colores y tenemos unos nuevos productos que sacamos que es el 24 quilates y el platino. Pues aquí, Monse. Aquí no lo tienes. Ah, aquí está. Sí, aquí están. Entonces, esos son los nuevos colores. 24 quilates y platino arriba. ¿Qué diferencia hay del, por ejemplo, del cromo? Del tipo cromo, por ejemplo, el acabado que tiene es mucho más brillante, es como más reflejante. Sí. Este, lo interesante de un esmalte acrílico, con excepción del platino, es que si tú quieres pintar en tu coche porque ya no te gustó, porque alguna vez me pasó que había alguien que quería pintar su coche con aerosol. ¿Con aerosol? Te lo juro. Entonces, hay un esmalte, es un esmalte acrílico, o sea, sí se puede y encima le puedes poner un transparente a acabados y funciona. Bueno. Sin bronca, entonces. Ahorita vamos aquí al estacionamiento. De una vez lo pintamos si quieres, ¿no? Muy bien. Entonces, está padrísimo porque sí realmente hay una escalada muy grande que tiene el producto. Y otro, dentro de los mismos aerosoles que les quiero platicar, es el Power Clean. O sea, como es un sanitizante para ahorita lo del COVID. Bueno, que ya tenemos rato, ya casi es permanente, vamos a ir en el COVID número 55 y va a seguir. La nueva variante. Así es. En el 2058. Este, pues, es un producto más económico que el de la marca reconocida, este, y que está muy fácil de alcance y está dentro del catálogo de aerosoles. ¿Qué tiene? Es el 75%, que es lo que marca la COFEPRIS, es este, sí, sin bronca, échale. No, 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 no me estaba poniendo el dedo para que vean el atomizador, cómo es la forma. Sí, la automización es muy importante. Este, no, estos, estos como son como nuevos, ¿no? Este tipo de, de atomizador, o sea, está muy cómodo. Justo este es muy ergonómico. Tal cual. Ajá, entonces, de repente se te cansa el dedo cuando lo estás usando, digo, no en el caso del Power Clean. No. Pero digamos que fue lo del señor que pintó su coche, entonces se te cansó el dedo y esto es muy ergonómico para que no te duelan las manos, ¿no? Sí. Este, aparte se aplica como a una distancia de 20, 30 metros, 20 o 30 centímetros, perdón, lo que asegura que tengas un buen esprayazo, ya sea un abanico más o menos de esta distancia, ¿no? Muy bien. Entonces, son. Y igual a la hora de, de, de poner nuestro desinfectante, el olor, aromas cítricos. Huele a cítricos. Ah, muy bien. Así es. Y para todo tipo de superficies, ¿verdad? Es para superficies, no es para las caras, no es para las manos, no. No, o sea, bañen con, no le hagan caso a Trump, de que se lo coman, no. No, 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 no es, no es alcohol puro, tiene algo de propelente. No, lo pueden combinar. Así es. Refresco, no. Es correcto. Muy bien, Aria. Entonces, en, en la parte de los aerosoles, pues nosotros siempre nos hemos distinguido porque somos el líder. Somos el, tres de cada diez aerosoles en el país son nuestros. Es acuario. Entonces, son muchísimos y me gustaría que vieran la primera imagen del aerosol y vas a revisar ahí cómo pesamos más que un aerosol, por ejemplo, de surte. Surte pesa 315, una cosa así, nosotros pesamos 410. Entonces, la cantidad de diferencia no son las canicas, ni es la válvula. Es que la hemos más... Es correcto. La lacta tampoco. Es que tenemos más pintura. Más producto. Entonces, al tener más producto, pues obviamente vas a tener mayor, este... Rendibilidad. Rendimiento, ¿no? Rendimiento. ¿Qué tal mis nuevas palabras? Rendibilidad. Te la inventaste buena. ¡Qué bárbara! Entonces, vamos a la segunda imagen y en la segunda imagen vas a encontrar que está una aplicación de dos metros y medio en total versus B y P, perdón por el comercial, pero ni modo, pise el callo, es 1.5 metros y en el caso de surte, surte rinde 1.5 y nosotros rendimos 3 metros y fracción. Entonces, estás hablando que en lugar de comprar uno, en la competencia tienes que comprar dos. Entonces, si eres el señor que está pintando su camioneta, pues digamos que con lo que compraste para pintar una... Una marca. Puedes comprar... Claro. Puedes pintar otra camioneta igual, ¿no? Muy bien. Entonces, está padrísimo en el tema de rendimiento del producto. Entonces, si aquí va la primera. Todos los que participen en Expo Indar el día de hoy van a llevar una banderola. ¿Una qué? Banderola. Ah. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que vas a la tiendita y siempre hay un... Se vende Coca-Cola, se vende Bimbo. Ah, bueno, pues así en las ferreterías se vende acuario. Muy bien. Entonces, esa es la primera. Solo por estar en Expo Indar Digital va la primer... El primer premio. La primer promoción. Muy bien. Después, este... Te quiero platicar del impermeabilizante. El impermeabilizante, el año pasado, ¿cuántas cubetas crees que vendimos? ¿Cuántas? En la región nada más. Entonces, vendimos 17 mil cubetas. Es un montonal. Entonces, estamos ganando mucha presencia y estamos teniendo muy buenos resultados. Y aparte, en tres años, pues es un producto de primer segmento. Pero lo más importante es que desde el 2019 para Profeco, somos la marca número uno en impermeabilizantes. O sea, somos el mejor impermeabilizante en relación costo-beneficio y en el tema de elongación, durabilidad, que cumpla su función pues en el sustrato. Que no estés así con el paraguas adentro de la casa, ¿no? Entonces, pones el impermeabilizante y dejas la cubeta patinarle a donde esté la gotera después, ¿no? Sí, pues no, no está padre. ¿Para cuántos años es el impermeabilizante? El impermeabilizante, el que tenemos en Indar, tenemos el de tres y tenemos el de cinco. Bien. Entonces, es blanco y rojo, que es lo normal, lo usual. El que salió en la Profeco como mejor impermeabilizante es el de diez años. Y ojo, no le podemos pedir lo mismo de uno de diez años a uno de tres, ¿verdad? Aunque es la misma resina, es la misma fábrica y todo, también hay que ser conscientes de que nos va a durar tres años y el otro. Sí, la fórmula está hecha para tres y esta fórmula está para diez. Entonces, el que quiera invertir a lo mejor un poquito más, pues ya sabe que esos diez años ahí está esa garantía. Entonces, ¿y en qué tamaño sana? En galón de cuatro litros y 19 litros, que sería la cubetona, ¿no? Este... el impermeabilizante es bien importante. Cualquier cosa que vayas a pintar, es como cuando te vas a pintar la cara, ¿no? Por ponerlo en un ejemplo de nosotras, te tienes que preparar la cara antes de pintarte, ¿no? Sí, una base. Una base y luego ya, bueno, en fin, para no hacerse las cardíacas a nuestro segmento ferretero. Entonces, lo importante en replicar un impermeabilizante es que tú tienes que estar dando, hacer la reparación de la superficie. Es decir, que tenga caída, el declive. Las grietas. Tapar las grietas, los poros, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, te va a permitir hacer una buena preparación cuando tú apliques el impermeabilizante, el de acuario o el que sea, vas a tener la duración que esperas. Claro. Este... la otra importante es, la primera mano se diluye a uno por uno, una parte de agua por una parte de impermeabilizante. La segunda mano va al 100% y la tercera mano, porque la primera fue como un sello, va encontrada. La primera se pone en el sentido de la caída del agua de la casa. O sea, que si mi casa, su techo está así, yo debo de aplicar de aquí para acá. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso sería lo primero. Lo siguiente... A ver, la primera mano va así. ¿La segunda? Cruzada. Cruzada. Y la tercera, así. ¿Otra vez regresamos a la misma? Correcto. Así es como una malla. Ok. Y hablando de malla, no necesita malla de refuerzo. Bien. ¿No? Entonces, hasta ahí el impermeabilizante, la verdad es que es un productazo y también ahí tenemos promoción. Hablamos de dos productos. Aerosol y impermeabilizante. Entonces, en estos dos, nosotros vamos a sacar una promoción que la vas a ver aquí en el cintillo. Y solo el día de hoy. Así que aprovecha, ya sabes, nos pusimos guapos, entonces quiero que estés guapo junto conmigo. Y me voy al siguiente producto, que es la Classic. Video, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo viste? Padrísimo, ¿no? Bien, bien interesante. Entonces, el producto tiene un sellador abajo, que es el 5x1, el tradicional, y arriba tiene un sellador entintable. Con este producto, a la primera mano, acabaste poniendo un sellador entintable. Si pones la segunda mano, para poner una segunda mano es porque aplicaste el 501, el normal, el que se diluye un 5x1. Entonces, este producto tiene más de 300 ciclos de lavado, es un producto premium, no es un producto económico. O sea, digamos que lo mínimo indispensable que encuentras en una tienda de pinturas es la Clasic. Entonces, son productos buenos, bonitos y baratos los que están dentro del portafolio de Indar, ¿no? Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Tenemos una superpromoción por último. A ver. Es que yo vine con todo. Hoy sí, hoy sí vienes preparada. Hoy vienes preparada. Entonces, la última promoción es que vamos a rifar 10 exhibidores de aerosol. ¿Llenos o vacíos? Vacíos. Ay, Ana, bueno, ustedes lo compran. Pero va a estar fácil. A ver. Por cada mil pesos de compra, en cualquiera de nuestros productos, les vamos a dar un boleto. Bien. Y al final del día, se hace el sorteo. Y publicamos quién se llevó a los exhibidores. Entonces, ¿para cuántos aerosoles es? Caben 128 piezas. Uy, está padrísimo. Está padrísimo. Está como de mi tamaño. Yo creo que me saca un cacho con todo y el copete. Entonces, está padrísimo. Pues ahí está, para que empiecen a ver qué tanto les está haciendo falta de pinturas. En todos los productos entra, ¿verdad? Es correcto. Cada mil pesos, el boleto. Boleto. Perfecto. Ana, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? No, hombre, pues muchas gracias. Y estas innovaciones de Inder son encantadoras. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenernos aquí y conocer un poquito más de todos sus productos. Nosotros vamos a continuar porque todavía tenemos muchas más cosas para ustedes. Gracias.